Porque una cosa te parezca difícil, no la creas imposible de realizar para otro. La muerte nos sonríe a todos, lo único que podemos hacer es devolverle la sonrisa. En este video, vamos a explorar algunas de las mejores frases del emperador y filósofo romano Marco Aurelio. Marco Aurelio fue uno de los pensadores más influyentes de la historia, y sus palabras siguen siendo relevantes en la actualidad. Sus enseñanzas nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a llevar una vida más sabia y equilibrada. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Un hombre debe mantenerse erguido, no ser mantenido erguido por otros. Quien hace mal, se hace mal a sí mismo. Quien hace injusticia, se la hace a sí mismo, volviéndose malvado. Se necesita muy poco para tener una vida feliz, todo está dentro de ti en tu forma de pensar. Está en tu mano retirarte siempre que lo desees. La perfecta tranquilidad interior consiste en ordenar bien la mente, que es tu propio reino. Nunca deja de sorprenderme que todos nos queramos más a nosotros mismos que a los otros, pero que nos importe más la opinión de otros que la nuestra. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos exteriores. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar y amar. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Los seres humanos han surgido cooperando con los demás, así que o les enseñas o aprendes a soportarlos. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, así que tienes el poder de revocarla en cualquier momento. La mejor venganza es no parecerse a quien te ha ofendido. No es a la muerte a lo que un hombre debe temer, sino a no empezar nunca a vivir. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Siempre que vayas a criticar a alguien, hazte la siguiente pregunta, ¿qué falta mía se parece más a la que voy a criticar? Si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Rechaza sentirte dañado y el daño desaparece solo. La primera regla es mantener un espíritu tranquilo. La segunda es mirar las cosas a la cara y llamarlas por su nombre. La consecuencia de la ira es más grave que aquello que la causó en primer lugar. No actúes como si fueras a vivir diez mil años. La muerte se cierne sobre ti. Mientras vivas, mientras esté en tu mano, sé bueno. Gana mucho tiempo quien no se fija en lo que dice, o hace, o piensa a su prójimo. Si no solo en lo que hace él mismo, para hacerlo justo y santo. Haz cada acto de tu vida como si fuera el último de tu vida. Lo que hacemos ahora, resuena en la eternidad. El impedimento a la acción adelanta la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cuando ganes no presumas, cuando pierdas, hazlo sin conflicto. Tus días están contados. Aprovechalos para abrir de par en par las ventanas de tu alma al sol. Si no lo haces, el sol pronto se pondrá, y tú con él. Si el hombre me desprecia, ese es su problema. Mi único deber es no hacer, ni decir nada que merezca desprecio. El valor de una persona se mide por el valor de lo que valora. El recuerdo de todo se anula muy pronto en el tiempo. En ninguna parte puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo o más imperturbable que en su propia alma. Confínate en el presente. Elige no ser dañado, y no te sentirás dañado. No te sientas dañado, y no lo habrás sido. Ten en cuenta los bienes que posees, y recuerda con gratitud cómo los anhelarías si no los tuvieras. Solo vivimos el ahora. Todo lo demás es pasado o es desconocido. Gracias por ver este video sobre las mejores frases de Marco Aurelio. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido de este tipo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!